Espera, no te vayas, en este video vamos a cosechar papas, y les cuento de que se trata. Así, desde el principio. Estas plantas de papas las sembró mi abuela en la huerta, ¿vale? Y entonces, después de la cosecha, mi abuela tira las plantas de papas, estas las que pueden ver, miren, como se ven. Y entonces yo los recogí y los sembré en estas bolsas de plástico, como pueden ver. Y ahora sería de estas plantas la segunda cosecha. Y vamos a ver si tiene papas o tubérculos adentro de la tierra de esta bolsa o si no tiene nada. Porque yo esto hice hace un par de años atrás y tuve tres veces cosecha. Así, sembré las plantas, coseché las papas, las resembré y así hice tres veces y siempre tuve cosecha. Y ahora vamos a empezar con sacar de primero el tutor, este es el soporte que tenía la planta para no romperse, para no caerse con el viento. Porque como pueden ver pesa mucho. Y ahora vamos a sacar las plantas. Y ahora vamos a sacar las plantas. Yo voy a retirar la tierra en esta coveta. Miren que bonitos, pensé que no iba a tener cosecha pero me equivoqué. Son muy bonitos. Y por supuesto que esta bolsa la pueden reutilizar, o sea, dos o tres veces sin problemas, no se van a romper. Pero veo que a mucha gente le gusta solo cortar con el cuchillo y tirarla, cuando la pueden utilizar dos o tres veces sin problemas. Y ahora vamos a poner las papas en este recipiente de metal y empecemos. No son tan grandes como la primera cosecha pero no son ni tan pequeños. Hay otros más pequeños y otros un poco más grandes y otros medianos y así. Y claro que si los dejaría hasta otoño, estos que los pueden ver más pequeños iban a crecer más. Pero tuve curiosidad y se imaginan que por esto los coseché. Y si iba a sembrar nuevamente estas plantas de papas, pues creo que iban a dar la tercera vez cosecha pero son demasiado gastados. Entonces mejor tirarlos en la compostera. Miren hay un poco más grandes en la profundidad. Y bueno, acá me despido de ustedes con mi bonita cosecha de papas la segunda vez como les conté al principio de este video. Si les gustó, sígueme para más consejos y para más videos similares de cosecha. Adiós.